Ya por favor, ya no sé qué hacer Lleno de pavor, prendo el pese Veo la nueva actualización Este verano le daré mi devoción Pero solo agregan un bob Una madera que varía el color Nada nuevo, nada digno de vención Solo cambios sin emoción Moyan, por favor, arréglate un juego Los jugadores pedimos algo nuevo No son datos médicos, queremos más acción Danos aventuras llenas de emoción Recuerda cuando todo era frescura Explorando mundos con gran locura Ahora solo veo pequeñas mejoras Moyan, por favor, esto no está a tu altura Construyendo sueños en bloques pixelados Queremos más de esos mundos encantados Añade cosas nuevas que cambien la rutina Llenanos de sorpresas que no esperen y mi prima Mayan, por favor, arregla tu juego Los jugadores pedimos algo nuevo No son locos médicos, queremos más acción Danos aventuras llenas de emoción Mayan, por favor, arregla tu juego Los jugadores pedimos algo nuevo No son locos médicos, queremos más acción Danos aventuras llenas de emoción ¡Suscríbete al canal!